No te veo bien, no te veo bien, no te veo bien, no te veo bien. Sin singular, lo volviste a ser, volvimos a fallar. No te veo bien, no te veo bien, no te veo bien, no te veo bien. Preferí cuidarte, la cuatro pares fui. No te veo bien, no te veo bien, no te veo bien. No te veo bien, no te veo bien. No te veo bien, no te veo bien, no te veo bien. No te veo bien, no te veo bien, no te veo bien, no te veo bien. No te veo bien, no te veo bien. No te veo bien, no te veo bien, no te veo bien. 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 No te veo bien. No te veo bien, no te veo bien. No te veo bien, no te veo bien. No te veo bien, no te veo bien.